Querida Flebe, como vuestra princesa que soy, os comunico que subiré los impuestos puesto que no me llegan los reales para pagar a mis euros. Las va a acabar, hombre. Luego me traéis. ¡Sigue! ¡Agua! ¡Que no me llegan los reales para pagar a mis gilolos, dado que mi marido, el príncipe Guillermo, no me satisface con sus 7 centímetros de herramienta. Así que, si alguno interesado y capacitado, quiere realizar el pavo luego, puede pasarse con Yacoa. Eso es todo. ¡Sigan con la verdad!